¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en un mapito, un mapito nuevo de Sky... No, 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 de EGWARDS. ¡No, amigos! ¡Ay, de veras! Contigo. Con un mapito nuevo de EGWARDS y es de Minions. O sea, what the hell? ¿Cómo puede haber de Minions? No sé por qué decidieron usar esto, la verdad, como un tema para Minions. Pero bueno, se me hizo bastante curioso. He estado jugando algunas partiditas y vaya, en serio, amigos, que es frenético esto. Es de rapidez, hay que hacerlo bastante bien, porque si no, pues, te van a empezar a matar. Entonces, hay que tener bastante cuidado en eso, porque te llegan a una isla... Mira, mira, ya están llegando acá. Déjalo, voy a tapar, al menos con esto. Voy a ver, tengo 13, hay que tener bastante cuidado. A ver, a ver, quiero ver si se acerca. Muy bien, lo tapamos así, nada más por... Por seguridad. Creo que mis compañeros... ¡Ah, no! ¡No salté bien! No puede ser. No puede ser, no puede ser. Bueno, de todas formas, aquí aparecemos. A ver. ¡Vámonos para abajo! Sí se cayó, ¿no? Sí, 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 bien, bien, bien. Lo hicimos bastante bien y aquí necesito un bloque. ¿Por qué? Porque vaya que me caí bastante feo. Y como pueden observar, amigos, son minions. No sé por qué hicieron esta temática. Y ahí viene Batman, que no sé qué quiera, pero se fue a volar. Se fue a volar como un verdadero murciélago. Así es que vamos a agarrar un poquito más de bloques. Me gustaría tener más bloques, eso sí. Un poquito más de bloques. ¡Oh! Pues aquí está el generador de Diamantum. ¡Uf! Que ahí viene este señor. Vamos a robarlos todos. ¡Uy! Ya tiene espadas, ¿en serio? ¡Wow! ¡Wow! Me va a matar, de todas formas. Es que van a venir y me van a matar, así es que... ¡Nope! 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 ¡Ayuda! ¡Help me! ¡Help me! ¡Help me, please! Bueno, se fue para allá y necesito ver... ¿Qué equipo somos nosotros? ¡Rojo, rojo! ¡No, no, no! ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate, aléjate de mí, por favor! ¡Vete de aquí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Bien, bien, bien, bien! Mi compañero lo hizo bien. ¡Uh! ¡Vete, vete de aquí! ¡Yo lo maté! Yo a puro puñetazo. Bueno, bueno. Necesito... ¡Uf! Necesito nada. Necesito... ¡Oh! ¡Ahí viene Batman otra vez! ¡No! ¡Uh! ¡Qué buena! Mis compañeros lo están haciendo bastante bien. Vamos a agarrar... Ahora sí, la espada, si es que me la permiten. Porque... ¡Uy! Me están hablando por teléfono. Espérame. Ya, 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 ya. Todo solucionado. Todo solucionado. Una espadita por aquí. Me gustaría tener más bloques. Vamos a hacernos con la mitad. Así. Perfecto. Y necesito comida. Que siempre viene bien para la comida. Así es que... Tomamos esto. Unas chuletitas. Perfecto. Oigan, ¿quién rompió aquí mi puente? Creo que ellos mismos. No importa. Eh... Vamos a hacer un puente bastante... Bueno. La verdad es que estos puentes... Antes yo me... ¡Uf! Yo lo sabía hacer bastante bien. Pero... Ya es... Ya es algo complicado. ¡No! Vale, vale, vale. Yo voy contigo. Yo voy contigo. Si tú vas, yo voy contigo. Pikachu, Pikachu. Yo te elijo. Yo te elijo para morir. Necesito un plico. Necesito... Aquí está todo, ¿viste? Vámonos, vamos, para abajo. O muérete. Muérete. Bien, bien, bien. Ahora está este. Que me gustaría matarlo. ¡Uf! 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 Bien, 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 bien. Necesito un pico rápidamente. Necesito un pico rápidamente. Go, go, go. No hay picos aquí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ah, ese es mi amigo? No me digas que yo soy... ¡Ja, ja, ja! Yo soy ese. Bueno, vamos para acá. ¡Uy, uy, uy, uy! Espérame, espérame. ¡No, que no me tire, que no me tire! ¡No, no, que no me tire! ¡Oh! ¿Qué trae ese... Ese Steve? ¡Ja, ja, ja! Me mandó a volar. No puede ser. ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Fu! Un salto de gloria. Pues bueno, amigos, así está el mapita de los minions. Yo les quería mostrar el mapita. La verdad es que les digo que es bastante dinámico porque te llegan de un lado, te llegan de otro. Ahí está el generador. Ahí está el generador de oro. Acá podemos hacer un generador de diamante. Entonces, si esto lo ponen muy OP, no se va a poder jugar. Así de sencillo. Bueno, no se va a poder usar esas islas. Como pueden observar, no hay puentes. Entonces, si hicieran un poco más grande el mapa, o sea, con más distancia cada minion, yo creo que sería bastante útil el... ¿Cómo se llama? El jugarlo. Pero mientras, pues creo que no, no se va a poder. Así es que vamos a agarrar este pico. Quiero agarrar también un poco de bloques. Perfecto. Así. Y, uf, necesito comidita. Yo creo que ya con comida y ya nos vamos de aquí. Para poder romperles el huevo. ¿Qué color son? Púrpura. Entonces, están del otro lado. Eso es siempre lo que veo, ¿eh? Cada equipo que... Los dos últimos que quedan, siempre son los de lo contrario. Por ejemplo, ahí estamos nosotros y acá está el otro equipo. Entonces, siempre... No sé. Siempre se matan los de los lados. Así es que vamos a ir para acá. Vamos a ayudarle al compañero de aquí. Vamos a... Vamos a poner esto. ¿Cuántos quedan? No, nada más queda uno. Pues yo creo que esta la vamos a ganar. Eh... Lo malo que tiene ya la obsidiana ahí. Pero me gustaría agarrar... Mira. Ese está bien. Porque si se va... Vamos a agarrar una espada para matarlo. Y poder encerrarme. Espero que no tenga... Aquí lo estamos toreando, ¿eh? Me voy a lanzar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, por favor. ¿No tenía equipación? Uf. No, no, espera, espera, espera. Que la regué. Espera que la regué. Vamos, vamos, por favor. Uf, uf. ¡Oh, lo mató! Tápame, por favor, tápame a mí. ¡Tápame a mí! ¡Por favor! Quiero romper esto. Pero no se puede porque mi pico es muy, muy, muy horrible. No puede ser. A ver si alguien tiene... Aquí este ya se tapó. ¿O no se tapó? Oh, perfecto, ahí está. Y ahora pues vamos a ir por este. Vamos. Uf. Vamos, vamos, vamos. Aquí está ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Steve? ¡Muere, Steve! ¡Muere! Y pues cayó, amigos. Así la partidita con mi amigo el Kirito YouTuber. Espero que les haya gustado el mapita. A mí sí me gustó. Es bastante frenético. Pero pues ya veremos en otras partiditas a ver qué se puede lograr, ¿verdad? Entonces, pues hasta aquí lo voy a dejar. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima con un video nuevo. ¡Adiós!